La nochebuena es una flor originaria de México. Su nombre náhuatl es cuatlazochit y significa flor que se marchita, aunque también tiene otras posibles traducciones como flor de cuero. Fue a partir de la colonización y evangelización de la Nueva España que empezó a utilizarse como elemento de decoración cristiana durante el periodo navideño debido al color rojo de sus hojas. También es conocida en Estados Unidos y en varios países de Europa como poinsettia debido a que en 1825 el primer embajador norteamericano en México, Joel Roberts Poinsett, se llevó la flor al país vecino donde la nombraron de esa forma en su honor. En México existen alrededor de 20 variedades de flor de nochebuena. Crece en los meses de noviembre y diciembre. Sus variedades son rojo, amarillo, morado, rosa, blanco, rayado y marmoleado. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea! ¡Ese cruce ese!